Música Una, una, juega, 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 todas las noches a ti. Una, una, juega, juega, todas las noches a ti. Una, juega, 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 todas las noches a ti. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo asisos malataré, store nada de agua ¡'stt…! ¡AY, mi madre! ¡Qué junto! ¡miren! ¡son unos ufnckazos y camellos! ¡Pues, señor! ¡Qué haces nuestra tierra en la tierra del reglamento! Estamos buscando a la luna, se hace un día y queremos que vuelva a jugar con nosotros. ¡Pues eso para encontrar muchos más! ¡Pues ustedes, el reglamento! ¡Aplausos, por favor! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ah, sí! ¡Pues eso para hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Qué quiere decir? ¡Con eso ya nadie va a volver en el reglamento, santo tales así! ¡Eh, no! ¡Lo va a dar en la tercera tira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Adiós! 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 Dices, lo que deben hacer es prometer con las unidades las metas. Luna, Luna, Luna prometeremos cuidar a los animales y la tierra cuando todos tenemos un tema. Luna, 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 Luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!